Vamos a cambiar de tema porque lamentablemente los vocalistas de la Sonora Santanera de Carlos Colorado, María Fernanda y su esposo Luis Eduardo, se unieron a la lista de famosos víctimas de la delincuencia, pues los estafaron y aquí tenemos toda la historia de primera mano. María Fernanda y su esposo Luis Eduardo, ambos de la Sonora Santanera de Carlos Colorado, comparten el fraude del que fueron víctimas al intentar vender su camioneta. Pusimos una camioneta en venta, una persona se contactó con Luis Eduardo, mi esposo, nos quedamos de ver en un punto, fue un viernes, tengan muchísimo cuidado en hacer movimientos en viernes, porque los bancos después de las 4 de la tarde ya no responden hasta lunes. Total que ese mismo viernes como a las 3 y media de la tarde yo vi reflejada la cantidad en mi cuenta, fue un depósito en cheque, entonces yo con toda la seguridad del mundo entregamos la camioneta, entregamos las llaves, me quedé con los papeles porque tenía, como que la intuición te dice que algo no está bien, ¿no? Y bueno, nos habíamos quedado de ver nuevamente en el lugar en donde fue la transacción. Para ver el dinero reflejado y para hacer la entrega de papeles. Y pues ya fue cuando nos terminó de decir, ¿no? Y de confirmar lo que estábamos pensando, que había sido el fraude, que él a eso se dedicaba y que si queríamos regresar, si quería que nos regresara la camioneta, pues podíamos negociarlo con 20 mil pesos. Y dijimos, ay. Todavía nos quería sacar 20 mil pesos más. La pareja acudió ante las autoridades a denunciar el hecho, pero lamentablemente no se le dio seguimiento al caso. Fuimos al Ministerio Público a levantar la denuncia, es un momento que no ha habido respuesta de nada y desgraciadamente el seguro no se hace responsable con este tipo de casos, así que pues fue pérdida total y pues la gente trabajadora sabe que a veces son meses o años para pagar una camioneta para que en un 2x3 te dejen sin nada. Y a lo mejor va a sonar muy mal lo que voy a decir y la gente me va a juzgar muy feo por lo que voy a decir, pero si hubiéramos hecho las cosas mal, a lo mejor el seguro se nos hubiera pagado. Están obsoletas las leyes, o sea, realmente llegamos al Ministerio, platicamos tal cual como fue todo. Fue en una plaza comercial, o sea, había cámaras, realmente creo que se le pudo haber dado seguimiento, pero se lavan las manos completamente porque no hubo violencia, porque no fue malo armada, porque a lo mejor te quieren ver llegar sin un ojo para que proceda tu caso. Está muy cañón ese nuevo circuito de fraude para los vehículos a camionetas. Ahí te va, yo te doy cuenta que me dedico a eso, a defraudar gente, yo te doy cuenta que te quiero comprar tu coche, entonces yo te hago un depósito en cheque, ¿no? Pero después de las 4 de la tarde, porque ahí ya no se refleja hasta el día siguiente. Entonces tú así le das tiempo al defraudador. Se hace, si entra, yo te pruebo, mira, si entro el depósito, entro como depósito, pero no se refleja el dinero, porque después que te rebota de que es un cheque que no tiene fondos, y tú ya diste la camioneta, entonces hay que estar bien buzos con esa situación, y hay que esperar hasta que se refleje el dinero en la cuenta de que se hizo el depósito, porque cualquiera puede decir que te depositó y entra, pero no se va a reflejar. Oye, tengan mucho cuidado también con los lotes de autos, ¿eh? Exacto. O sea, amigos míos, los han defraudado ahí, o sea, porque... Fírmale rápido, no sé qué, porque pasa cualquier cosa, entonces ya lo firmas, te doy el adelanto, entonces lo empiezas a tolerar el contrato, y te cobran creo que mil pesos, tres mil pesos diarios de la renta del lugar, o sea, te están manteniendo el almacenamiento del carro, y luego tienes que pagar el 15 o el 20% del valor total del vehículo para que te lo devuelvan, no, no, o sea, pierdes 50, 70 mil pesos, así. Y como dices, el seguro para ir por su... Y en ninguno de los casos, ¿no?, entra en acción, o sea, ni para ayudarte ni siquiera a las autoridades. Mucho cuidado con los lotes de autos y también con la venta así, porque, a ver, ya está, aquí sabe el depósito, entonces tú lo ves en tu banca net, y ya está reflejado, pero a la hora de la hora no está el dinero. Exactamente, cuidado, querido público, cuídense mucho.